En los últimos tiempos, dada la migración y movilidad de familias de regiones fronterizas a las áreas urbanas y de repunte económico como Santiago, Bávaro y Punta Cana, muchos planteles de lugares apartados han quedado con menores alumnos mientras otros se ven superpoblados. En esa situación se encuentra Ciudad Juan Bosch, donde no se contemplaron los planteles necesarios y ahora se llevará la alternativa de aulas móviles, como además rentarán nuevos espacios. El ministro Ángel Hernández adelantó que igual tendrán que rentar módulos para la ampliación de nivel inicial de 3 a 5 años que se anunció, ya que las nuevas aulas con ese fin no han avanzado al ritmo que proyectaron. Se abocará a licitar unas 400 aulas móviles mientras se trabaja en un programa de renovación de espacios a través de los fondos que se transfieren a los planteles y distritos. En otro tema, el Ministerio de Educación reconoce que no cuentan con policías escolares suficientes, apenas unos 2.500 en toda la geografía nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!